Y la reflexión de hoy para la semana próxima es contestar, si podemos, o reflexionar al menos, alrededor de una pregunta. ¿Por qué pasó lo que pasó? Obviamente estamos hablando de la economía, de las finanzas, del dólar, y no es que tenga la bola de cristal, ni voy a dar la respuesta mágica. Y tampoco terminó lo que pasó. En realidad la pregunta debería ser, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Vamos a darle una aproximación simplemente, porque es una historia en desarrollo. Como quien dice. Cada gobierno cuando hay un cambio, obviamente que genera una expectativa, y eso despierta, diría, expectativas favorables, o sea, una actitud favorable de todos los actores, los mercados, hasta ver qué es lo que pasa. El corte obviamente se hace con el gobierno anterior, no es que tres años después esto sea ciento por ciento originado en la herencia recibida, ni mucho menos, pero obviamente que en la situación que se heredó originalmente, había una cantidad de embrollos a resolver. Alguien en aquel momento preelectoral y durante las elecciones lo llamó una bomba de tiempo, que le iba a estallar al siguiente gobierno, aún cuando fuera del mismo signo, aún cuando hubiera ganado Daniel Scioli la presidencia. ¿Por qué? Bueno, de un estado original, doce años antes de superávit en la balanza exterior y superávit fiscal, o sea, traducido, la soja, la tonelada de soja estaba a 600 dólares la tonelada en aquel momento, hoy está a menos de la mitad. Buenas cosechas, se recaudaba bien, en la Argentina exportaba más de lo que importaba, entraban dólares, para que la gente lo entienda, y obviamente se podía financiar el nivel de gasto, por lo tanto no había déficit. Entonces esos superávit gemelos o mellizos que se llamaban en su momento, que pocas veces en la historia argentina se ha dado, fue lo que permitió en los primeros años del kirchnerismo poder financiar el gasto social, poder financiar los subsidios a las tarifas, y una cantidad de cuestiones cuyas variables se fueron retrasando. Eso se revirtió. Y cuando llegó el cambio de gobierno, coincidentemente o no, la situación era exactamente al revés. Había déficit en la balanza externa, salían dólares, había déficit fiscal, quiere decir que no se llegaba a financiar el gasto, por lo tanto había que emitir. Emitir dinero, al haber más dinero en circulación, significa que hay inflación. Y aparte se emite deuda también para poder pagar el gasto. Esa deuda en el momento que hay que pagarla también es emisión, más emisión porque es capital más intereses, y es más inflación. Y obviamente en ese, digamos, este embrollo general, cuando apareció el nuevo gobierno, dijo, bueno, vamos a hacer esto gradualmente, porque si ajustamos todas las variables de golpe, no va a resistir la situación social. Vamos a hacerlo gradualmente. Se empezó a hacer gradualmente el ajuste, se empezaron a bajar los subsidios a las tarifas, se empezaron a aumentar las tarifas, se trató de reciclar la deuda, se tomó más endeudamiento para no tener que pagar y emitir prontamente y generar más inflación al principio. Y se esperaba, digamos, con un poco de voluntarismo quizás, o ingenuidad, que en algún momento iban a venir inversiones externas, dólares genuinos, no sólo financieros, sino inversiones reales, en capital, en empresas, en industrias, sobre todo proveniendo del presidente Macri del riñón empresarial, que iban a permitir pagar ese mayor endeudamiento, que iban a permitir que esa entrada de dólares, permitiera a su vez financiar el gasto. Bueno, eso no pasó. El tiempo se fue agotando y ya vimos cómo a fines del año pasado y principios de este, la mayoría de los dólares que habían entrado, que eran dólares financieros, dijeron, bueno, nos vamos, ya hicimos nuestro negocio. Y eso agravó aún más el panorama del déficit de balanza exterior, de balanza comercial, de déficit fiscal, de tarifas atrasadas. Y por eso llegamos a esta situación, donde ahora ya el graudanismo no tiene mucho sentido, donde el ajuste lo hizo el propio mercado, empezando por el tipo de cambio, se llevó con él los precios, algunos se los está llevando de a poco porque hay recesión, la gente no tiene dinero para comprar, por lo tanto no se puede trasladar todo a los precios. Y estamos acá metidos en esta situación de la que sabemos más o menos cómo llegamos. El punto es tratar de encontrar la salida para ver cómo salir.